Bueno, otra iniciativa de la Subsecretaría de Deportes es esta escuelita infantil de golf. Sí, hoy acá festejando este cierre del primer contingente del año 2013 de la Escuela Infantil Municipal de Golf. Bueno, muchos chicos están todos muy emocionados por lo que se ve. Sí, la verdad que es uno de los contingentes con más cantidad de chicos que han participado y que a pesar del día de hoy que está nublado y está feo, han venido hoy a recibir su diploma y su medallita que corresponde a la participación que han tenido y realmente que están muy contentos y muy emocionados de haber vivenciado este deporte que es algo novedoso y que en forma gratuita pueden disfrutarlo en nuestro municipio. Bueno, ¿cómo fue la entrega de medallas? Ellos participaron en un torneo. Claro, los chicos, la escuela tiene una concurrencia semanal en donde los chicos ya han venido durante todo este periodo. Se ha terminado con un torneo en el cual los chicos salieron a jugar a la cancha y hoy se va a hacer la entrega de medallas y de diplomas a todos los que han participado y se van a entregar también los trofeos de los premios a los primeros, segundos y terceros de cada uno de los contingentes. Bueno, Ezequiel, ¿estás contento que vas a recibir acá los trofeos? Sí. ¿Hace cuántos años venís a la escuelita? Desde el 2011. ¿Y te gusta que enseñen golf? Sí. Micaela, ¿cuántas veces por semana venís a la escuelita? Una. ¿Te gusta que se enseñe golf acá en Marlo? Sí. ¿Y qué es lo que aprendés? A jugar golf. Es algo muy grande, algo muy emocionante. ¿Hace cuánto tiempo venís a la escuelita? Hace unas tres semanas, que calculo. ¿Y qué es lo que aprendés? Cómo jugar en el, cómo jugar en el, cómo jugar en el mini golf, cómo funciona, cómo se sostiene el palo, muchas cosas. Muy divertido, es muy divertido con los amigos y todo eso. Maya, ¿cuántos años tenés? Siete. ¿Hace cuánto tiempo venís a la escuelita? No me acuerdo. ¿Pero hace mucho? No. ¿Te gusta aprender golf? Sí, me encanta. ¿Hace cuánto venís a la escuelita? Empecé este año. ¿Y te gusta que se enseñe golf de manera gratuita? Sí, me gusta. Empecé ahora, hace poquito cuando empecé golf, porque fuera a mi escuela a dar los folletos y yo le pidía nada más y podía ir. ¿Te llamó la atención que se enseñe golf acá en Marlo? Sí, porque me gusta, más divertido que la escuela, más divertido que hasta folclore, porque yo voy a muchas cosas, pero me gusta más golf que todo. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Una competencia? Sí, un torneo. Hicimos todos y el que menos tiras hacía era el que ganaba, sí, una beca. ¿Son muchos chicos los que vienen? Sí, muchos. Vienen de distintos horarios.